Música 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 Y aquí se llama presión que le da el brazo y que estalla con Cristo Con su voto se preocupa de la que te manda la música a ti Y en el ámbito de tu vida Es la maripa de los pobres y el pueblo que vive allá va a costar brin Y ahí te dice canta, compañera canta Trinta una tonada al corazón Y ahí te dice canta, mariquita canta Cántale a mi pueblo una canción Y ahí te dice canta, compañera canta Trinta una tonada al corazón Y ahí te dice canta, mariquita canta Cántale a mi pueblo una canción Y ahí te dice canta, mariquita canta